Sayua El poder De la música boliviana Sayua Sayua El poder De la música boliviana Hola amigos ¿Qué tal? Hoy estoy tras bambalinas Porque tenemos invitados especiales Hoy ellos serán los protagonistas Son personalidades muy queridas Para el programa Y tendremos muchas sorpresas Entre ellas Videos que nos harán soñar Este es el especial de Sayua Quédate en casa Y disfruta de la música De nuestros invitados Que estarán presentes en Sayua ¿Acaso tú piensas que sin tu amor Me voy a morir de soledad? Si te quieres ir Te vas nomás No voy a llorar Tu vaso amor Adiós Ya no creo más en tu amor Si te quieres ir Te vas nomás Adiós Ya no creo más en tu amor Si te quieres ir Te vas nomás No voy a llorar No voy a llorar Por tu amor No voy a llorar Así que vente nomás Vente nomás De tu amor no quiero saber jamás No voy a llorar No voy a llorar Por tu amor No voy a llorar Así que vente nomás Vente nomás De tu amor no quiero saber jamás Muévete, muévete Así, así Sayua Diferencia total Acaso tú piensas que sin tu amor Me voy a morir Me voy a morir de soledad Si te quieres ir Te vas nomás No voy a llorar Tu vaso amor Adiós Ya no creo más en tu amor Si te quieres ir Te vas nomás Adiós Ya no creo más en tu amor Si te quieres ir Te vas nomás No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Por tu amor No voy a llorar Así que vente nomás Vente nomás De tu amor no quiero saber jamás No voy a llorar No voy a llorar Por tu amor No voy a llorar Así que vente nomás Vente nomás De tu amor no quiero saber jamás No voy a llorar, no voy a llorar por tu amor No voy a llorar, así que vente nomás, vente nomás De tu amor no quiero saber jamás No voy a llorar, no voy a llorar por tu amor No voy a llorar, así que vente nomás, vente nomás De tu amor no quiero saber jamás Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Iber, integrante del grupo folclórico Por siempre gilas desde la ciudad de Ururo, Bolivia En esta ocasión quiero enviar un gran saludo hasta la ciudad de Cuchamamba A una gran amiga que es Paulita, conductora del programa Saiba, el poder de la música boliviana También quiero aprovechar para mandar un gran saludo a todos nuestros amigos, seguidores del grupo Fans, que le donan desde el grupo También enviar un gran saludo a toda mi amada Bolivia A nuestros amigos que se encuentran en distintos lugares del mundo Enviarles un fuerte abrazo Y también pedirles que no salgan de gasita Cuídense mucho y si saben tomen todas las medidas que sean necesarias Queremos verlos pronto Es un consejo mío y de parte de todos los chicos que hoy no pudieron estar acá conmigo De parte de Miguel, Rubén, Esteban, Jorge, Marcelito, Carlitos Todos ellos te piden que no salgas de gasita, cuídate mucho Un saludo enorme y un abrazo muy fuerte para ti, Paulita, que estás en Cuchabamba Ahí denle like a la canción que está pegando muy fuerte Titulado Sentado aquí Así que me despido con mucho cariño Besos para todos ustedes Yo sé que pronto nos vamos a volver a regresar Chao, chao Nosotros sí Por siempre gilas Sentado aquí Comienzo a tomar decisión De lo que quiero contigo Lo que serás para mí De lo que vendrá Sentado aquí Te sirvo un recuerdo absente para que no esté en olvido Y sé que no me echo bien alejarme de ti Sentado aquí Llamo tu nombre dejándome oculto Sentado aquí Extraño tu voz, extraño tu voz Sentado aquí Quiero decirte que tú eres mi mundo Vuelvo a ti Vuelvo a ti Yo vuelvo a ti Yo voy Hoy Saiba, siempre tu música Sentado aquí He escrito canciones Tienes mil suspiros por ti Ojalá que tú también Te inspires en mí Sentado aquí Te sirvo un recuerdo ausente para que no esté en olvido Y sé que no me echo bien alejarme de ti Sentado aquí Llamo tu nombre dejándome oculto Sentado aquí Extraño tu voz 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 Quiero decirte que tú eres mi mundo, vuelvo a ti, vuelvo a ti ¿Cómo están amigos? Soy Mauricio Toco, integrante del Grupo Andino Saludar a todos los seguidores de Saigua, Maripau, que siempre están apoyando nuestra cultura, nuestra música Bueno, pues decirles que se queden en casa es la mejor manera de combatir esta nueva pandemia que está a nivel mundial Causando estragos en la vida, ¿no? Y pues nosotros queremos salir victoriosos de esto y pues qué mejor manera de quedarse en casa Y pues bueno, les invitamos a escuchar más del programa de Saigua Quédense en casa, escuchen al Grupo Andino La mejor música del mundo se encuentra aquí, en Saigua Siente tu música ¿Dónde te vas, paloma, viajera? Mi corazón se muere por tu amor ¿Dónde estarás cuando yo me vaya? Y si tu amor fue muy pasajero Y con el tiempo tú me olvidarás Más yo jamás Hasta que me muera Ay, 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 palomita Hasta que me muera Ay, 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 palomita Hasta que me muera Música Saigua El poder de la música boliviana Ojos tristes que lloran con dolor Por un amor que fue pasajero No hay que creer No hay amor sincero ¿Dónde te vas, paloma, viajera? Mi corazón se muere por tu amor ¿Dónde estarás cuando yo me vaya? Ay, 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 palomita Hasta que me muera Ay, 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 palomita Hasta que me muera Música Y como la mueve mi amor Ay, 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 palomita Hasta que me muera Ay, 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 palomita Hasta que me muera Hasta que me muera ¡Ese dueñito! Música Que tal amigos Soy Edgar Méndez Primera voz del Grupo Andino Y les envío un fuerte abrazo Un saludo caluroso A todos los seguidores del programa SAIWA Y recomendarles Quédense en casa Y ya muy pronto nos veremos Que estén bien SAIWA El poder De la música boliviana SAIWA Hola queridos amigos Que ven el programa SAIWA Bolivia El poder de la música nacional Les habla Gery García En estos momentos críticos Que estamos viviendo La humanidad Y especialmente Nuestra amada Bolivia Es importante Que tomemos conciencia Que cuidemos la vida De nuestros vecinos De nuestros amigos Y lo más importante De nuestras familias Simplemente Quedándonos en casa Música Música Para viva este camino Desde los valles cruceños Y cochabampinos Eleonora Cantona Gery García SAIWA El poder De la música boliviana Si algún día muero yo No quiero Verte llorar Si algún día Muero yo No quiero Verte llorar Déjame Partir Tranquila No tienes No tienes Por qué Penar No tienes No tienes No tienes No tienes Por qué Penar Tus besos Tus lindos labios Nunca nos Podré olvidar Tus besos Tus lindos Labios Nunca nos Podré olvidar Quedó Quedó Marcado En mi alma Llevaré A la eternidad Quedó Marcado En mi alma Llevaré A la eternidad Y yo sé Que me olvidarás En tu largo Caminar Yo quiero Yo quiero verte Feliz No quiero Verte Sufrir Yo quiero Verte Feliz No quiero Verte Sufrir Ese charanguito Aiquileño Como suena Alfredo Conca Al escuchar música folclórica Te escuchas Saiyua En esta vida Y en la otra Estaremos Por siempre Con Seré luz En tu camino Y tu sombra Al caminar Seré luz En tu camino Y tu sombra Al caminar Seré tuya Eternamente Tu alegría Y tu pena Seré tuya Eternamente Tu alegría Y tu pena Si algún día Me recuerdas Dios quiera Con gran pasión Si algún día Me recuerdas Dios quiera Con gran pasión A este hombre A quien has amado Te lleva En el corazón A este hombre A quien has amado Te lleva En el corazón Yo sé que me olvidarás En tu largo Caminar Yo quiero Verte Feliz No quiero Verte Sufrir Yo quiero Verte Feliz Y en paz Descansar El fin Amago a las calles Riberito Hola que tal Mi nombre es Boris Choque Vocalista del grupo Código de Barro Mandando un gran saludo A Paulita Y al programa Saiba El poder de la música boliviana Y también aprovechando Para dar un abrazo fraterno A todos los hermanos bolivianos En este momento Tan difícil Al cual estamos pasando Pidiéndoles nada más Una pequeña cosa Podamos cumplir Todas las indicaciones Que nos están dando Para el bien De toda nuestra ciudadanía Y de todos nosotros Que más puedo pedir Un fuerte abrazo Para todos ustedes Y esperanzado En que podamos salir De este problema Tan difícil Saludos Este gran país Tiene mucho por cambiar Te han hundido la razón Dividido el corazón Bolivia es de verdad Y colores de raza Como hermanos debemos hoy Con el ejemplo de mostrar Solo con tu apoyo Podemos cuidar Nuestros abuelos Nuestros niños Y todos los que más Revivar este enemigo Que es muerte de verdad Para seguir nuestro camino de paz Es hora de cambiar Tu ejemplo de mostrar Cuidando a tus hijos Y a todos los que amas Solo quedándote en casa Tu ejemplo de muestras Ayuda a tus vecinos Y a todos los que amas Para ti baila Caporal Por devoción De corazón Yo bailo a la San Simón Baila 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 Con San Simón Saigua Saigua Diferencia total Eso es Eso es Lódigo de barro Para ti Mi vida El día Ya llegó Para empezar A soñar Y bailar Y volar Como las aves Volar Están bailando En las calles Ya Junto a la reina Sensual Los cascabeles Hoy suena más Es San Simón Caporal De corazón Soy San Simón Caporal Es San Simón Un sentimiento Una emoción Para bailar Con amor De corazón Por devoción Caporal Es San Simón Siempre los pasos De esta canción Que late En mi corazón Para ti Negrita Como la baila ¡Fuerza Simón es tropa! ¡San Simón! ¡Aú! Esta es la orión De todos los bolivianos Es el sentir De nuestra música Esto es Saigua El poder De la música boliviana Por devoción De corazón Yo bailo A la San Simón ¡San Simón! ¡San Simón! El día Ya llegó Para empezar A soñar Y bailar Y volar Como la sabes Volar Están bailando En las calles Ya Junto a la reina Sensual Los cascabeles Hoy suena más Es San Simón Caporal De corazón Soy San Simón Caporal es San Simón Un sentimiento Una emoción Para bailar Con amor De corazón Por devoción Caporal es San Simón Siente los pasos De esta canción Que late en mi corazón Y seguimos bailando Con San Simón De corazón Soy San Simón Caporal es San Simón Un sentimiento Un sentimiento Una emoción Para bailar Con amor De corazón Por devoción Caporal es San Simón Siente los pasos De esta canción Que late en mi corazón Que tal mis queridos amigos Mi nombre es Jimmy Coaquira Vargas Director y vocalista Del grupo Pucachaca Y yo soy Flory Martínez De Flory Flow Y de esta manera Queremos Invitarles a que sigan Con la programación Saiba El poder de la música Boliviana Junto a la conexión De nuestra querida Y gran amiga Paola Ríoja Y recuerda Que la mejor manera De detener esta pandemia Es quedándote en casa Y si sales Solo hazlo Al día que te corresponde Y por favor Toma todas las medidas De seguridad necesarias Tu programa es Saiba Siente tu música Estaba como una rosa Como nunca imaginé No pensé ya en otra cosa Que invitarla a un café Viernes por la mañana Donde queramos en salir Agarrados de la mano No parábamos de reír Hoy ella se fue Para no sé cuándo volver Por qué Por qué Por qué Se fue con Dios Ayer la vi pasar Enfrente Hoy ya la tengo En mi mente Ayer la tengo Pasar enfrente Hoy ya la tengo En mi mente Ayer la tengo Ayer la tengo Ayer la tengo Ayer la tengo La mejor música de Duto se encuentra aquí En el site 4.0 Siento de música Hoy ella se ha ido porque tuvo que marchar Ay amor, ¿en dónde estás? Mi mente la extraña y no la puedo consolar Ay mamá, dime qué hago Hoy ella se fue para no ser pronto volver ¿Por qué? ¿Por qué se trató mi amor? Ayer la vi pasar enfrente Hoy ya la tengo en mi mente Ayer la vi pasar enfrente Hoy ya la tengo en mi mente Hoy ya la voy a irme Hoy ya la voy a irme ¿Qué tal amigos de Saigua? Soy su amigo Imar Antezana Y si no es con charangos será con guitarra, pero quédate en casa Con toda mi inspiración a tus pies deposito mi amor Tierra de mi corazón, oh tierra querida del gran pagador Saigua El poder De la música boliviana Saigua Hola mis queridos amigos, amantes del folclore A toda la gente que gusta el programa Saigua A mi querida amiga María Paola Yo soy Wende Beltrán, director del grupo Chacas Y estoy pasando la cuarentena en la misma compañía Estoy junto a mis tesoros Yo soy París Yo soy Lucio Ella es Orsi Y él es Levi Solamente queremos darles un buen consejo Tengan un poco más de paciencia por favor La cuarentena es por algo positivo Así que por favor ¿Qué tenemos que decirles chicos? ¡Que levanten a casa! Saigua Tus palabras en mi mente Quedaran para siempre Quedaran para siempre Cuando llorando decías Amarme eternamente Tus palabras se pintó Muy lejos se las llevó Si el oro ya no fina Nunca fue oro Muy feliz te pude ver Junto a tu nuevo querer Si el amor así te olvida Nunca fue amor Esta es la unión de todos los bolivianos Es el servir de nuestra música Esto es Saigua El poder de la música boliviana Cuando decías quererme Tanto decías amarme No ha pasado mucho tiempo Y pudiste olvidarme Tus palabras se pintó Muy lejos se las llevó Si el oro ya no fina Nunca fue oro Muy feliz te pude ver Junto a tu nuevo querer Si el amor así te olvida Nunca fue amor Tus palabras se las llevó Muy lejos se las llevó Si el oro ya no fina Nunca fue oro Muy feliz te pude ver Muy feliz te pude ver Junto a tu nuevo querer Quiero que todos nos cuidemos Quiero que todos nos cuidemos Estemos en casa Nos salgamos Cuidémonos nosotros Cuidemos nuestras familias Cuidemos a toda nuestra población Hagamos caso a las autoridades Para no salir y contagiar Sabemos que hoy por hoy El planeta está sufriendo Con una epidemia Que está matando Cientos, miles de personas Y se están contagiando millones Por favor Cuídense mucho Les mando un abrazo Praternal nuevamente De la ciudad de La Paz Y pues que tengan Una linda estadía Patremos de que sea así Nuestra cuarentena Un saludo especial De Saúl Callejas Hasta la próxima Saigua Siente tu música Desde que te conocí Palomita Aprendí lo bello Del amor Me enseñaste a No vivir sin ti Y bebidos Hasta la eternidad Tus miradas Como un manantial Tus caricias Sobran mi piel Y tus besos Son mi razón Piel con piel Hasta la eternidad Y de pronto te vas Así no más Y me dejas Con esta soledad Yo no te explico Cual La razón Solo Me queda Llorar Y no puedo No te voy a olvidar Y no te voy a olvidar Y no te voy a olvidar Al escuchar música poitórica, te escuchas, soy un mal Y de pronto te vas, así nomás, y me dejas con esta soledad Yo les explico, fue la razón, solo me queda llorar Pa' lo invitar, no lo son, no lo son Vámonos, vámonos Hola mis queridos amigos, que les habla es amigo Gary, el vocalista del grupo Tiempo Y bueno, quiero invitarles en estos días de cuarentena A disfrutar de la familia, cuidando a nuestros niños, cuidando a nuestros padres Cuidando de la familia Porque la responsabilidad también es parte tuya Porque también la salud está primero Así que yo me quedo en casa Y tú también Sayuá, el poder de la música boliviana So Nos romperemos las monteras, para olvidar nuestras penas Ya no llores corazón, deja de sentir amor Por alguien que causó en ti Y ven junto a mí Y ya ven a mí Para ser feliz Ya no llores más Y ven junto a mí Hoy estamos nuevamente junto a ti Para compartir Ya no llores más Ya no llores corazón, deja de sentir amor Por alguien que causar Por alguien que causó en ti Por alguien que causó en ti Ya no llores corazón, deja de sentir amor Ya no llores corazón, deja de sentir amor Hoy, 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 hoy Mi nombre es José Luis Ayala Rocha, director de la Asociación Cultural Amistad de la Ciudad de Santa Cruz. Hoy me dirijo a través de este medio para hacerle dar mi salud muy cariñoso a mis amigos de la ciudad de Cochabamba, al proyecto SAIWA, en esta gran batalla con un enemigo invisible. Y usted y yo podemos ser parte importante para ganarla esta batalla, solo quedándonos en casa. Hágalo por su familia, por sus hijos, hágalo por mí, hágalo por todos. Esta batalla la ganamos solo quedándonos en casa. Dios nos dé mucha fortaleza, mucha esperanza. Dios bendiga a Bolivia. SAIWA El poder De la música boliviana SAIWA Hola amigos, soy Edwin Rivera Aguilar, integrante de la nueva proyección. Quiero invitarte en este tiempo de cuarentena, que te quedes en tu casa, a que puedas aprovechar de estar con tu familia. Si vives con tus papás, disfruta con ellos. Si tienes hijos, disfruta con tus hijos. Si tienes pareja, disfruta de tu pareja. Si eres músico, aprende más de tu instrumento, aprende a tocar otro instrumento, aprende nuevas habilidades. Seamos mejores bolivianos, seamos mejores personas siempre. Un abrazo grande y enorme a todos los seguidores del programa SAIWA, el poder de la música boliviana. Los quiero mucho. Bendiciones. SAIWA Siente tu música Te miro y me pierdo en tus ojos color café Te miro y encuentro respuestas a tantos por qué Porque tú estás en mí Mi esencia, mi raíz Te miro y me pierdo en tus ansias de regresar Con ojos de niño conocer el mar Atrévete a volar No hay límite al soñar Una sola bandera Un solo sentimiento Mi Bolivia Modena Alza tu voz al viento Yo te quiero indigno Yo te quiero indigno Con sabor a sal Te quiero mestiza Sangre mineral Yo te quiero grande y fuerte para amar Te amo mi Bolivia Te amo mi Bolivia Bigna y ancestral Te amo mi Bolivia Yo veo mi identidad Mis hijos, tus hijos, sueños que alcanzar Vamos a caminar Vamos a caminar Mi bolivirte al soñar 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 Hola, qué tal amigos de Bolivia Mi nombre es José Luis Soy integrante del grupo Chasqui Bolivia de Sarcapa Quiero mandar un cordial saludo Quiero mandar un cordial saludo al programa Saigua El poder de la música boliviana En estos momentos difíciles que estamos atravesando Lo que nos toca es unir todas las fuerzas Para luchar contra el monstruo invisible llamado coronavirus El mejor antídoto recomendado por la Organización Mundial de la Salud Es quedarse en casa ¡Fuerza, hombre! ¡Debo llegar al mundo! ¡Nosotros somos Chasqui Bolivia! ¡Sí, señor! ¡Hey, hey, hey, hey! Un, dos, un, dos, 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 dos ¡Y, you, early, dos, 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 tres, dos, uno, dos, tres, tres, dos, tres, dos Santaquil Bolivia Matracas vamos a bailar, a su de nuestras matracas vamos a cantar A la virgencita del Carmen, patrona, luz divina y madre Cantaremos la promesa con la fe muy grande, pues para eso es pura vibra Morelos Juntos muy alto marcaremos el ritmo grande, bailaremos Viles de matracas alzaremos, gritaremos juntos, juntos, siempre viva Morelos Música Hoy estamos nuevamente junto a ti, para compartir Sayua es Bolivia A su de nuestras matracas vamos a bailar, a su de nuestras matracas vamos a cantar A la virgencita del Carmen, patrona, luz divina y madre Cantaremos la promesa con la fe muy grande, pues para eso es pura vibra Morelos Juntos muy alto marcaremos el ritmo grande, bailaremos Viles de matracas alzaremos, gritaremos juntos, juntos, siempre viva Morelos Música Música Quiero mandar un cordial saludo a toda la audiencia del programa Sayua, el poder de la música De nuestra querida amiga María Paula Quiero también animarles a que nos quedemos en casa Ama a tu familia, ama a los tuyos y quédate en casa Sayua El poder De la música boliviana Sayua Es importante que hoy más que nunca te quedes en casa El virus ya está en las calles, en las superficies que tocas, en los lugares por donde caminas Por ello protégete, usa barbijo, guantes de látex, cubre tus ojos y tu cabeza al momento de salir Y que sea por razones de emergencia, al retornar desinfecta ropa y zapatos Antes de ingresar a los ambientes internos de tu domicilio y toma una ducha La alimentación es muy importante, no ingieras bebidas frías Abrígate y sobre todo disfruta de la compañía de tus seres queridos Este amor, guarda los dos, lo más bello que me sucedió Pero te fuiste sin un adiós, destrozando mi corazón Noches en vela, yo pasé, aferrado de pie no lloré Mientras besabas junto a él, yo llorando por ti no creer Y hoy decides volver, al verme bien, yo ya te olvidé Tú te fuiste con él, que acaso él no te supo querer Siempre te valoré, incluso yo te hice mujer Tú te fuiste con él, pero yo nunca te abandoné Yo nunca te abandoné Yo nunca te abandoné ¿Por qué te fuiste? Saiba, diferencia total Este amor, guarda los dos, lo más bello que me sucedió Noches en vela, yo pasé, aferrado de pie no lloré Mientras besabas junto a él, yo llorando por ti no creer Y hoy decides volver, al verme bien, yo ya te olvidé Tú te fuiste con él, que acaso él no te supo querer Si nunca te valoré, incluso yo te hice mujer Tú te fuiste con él, pero yo nunca... Te abandoné ¿Qué mejor manera de pedirte que te quedes en casa a través del mensaje de nuestros invitados? Y si te gustó este especial, se viene una segunda parte con más mensajes de nuestros artistas, comunicadores, amigos muy allegados Por hoy es todo, pero pronto estaré de retorno Hasta la próxima Y no te olvides, quédate en casa Adiós Saiba El poder De la música boliviana Saiba Saiba El poder De la música boliviana